En sólo 19 años de vida, Arquimia ya cuenta con hitos que van de llegar a la Estación Espacial Internacional a trabajar para la NASA, y en estos momentos desarrolla una red propia de satélites. Hacer de la innovación su bandera es una de las claves que han llevado a la compañía a posicionarse a nivel internacional en un sector tan exigente como el aeroespacial. Lo cuenta para el proyecto Historias de Innovación, Historias de Éxito, el CEO de Arquimia, Manuel García Sañudo. Las claves principales han sido, primero tener el objetivo claro, y luego dotarnos poco a poco de aquella tecnología que nos faltaba. Teníamos un baracar a un tecnológico en espacio muy importante, pero nos faltaban algunas disciplinas que ha habido que completar la vía adquisiciones. Vía adquisiciones de empresas y vía adquisición de talento, de personas que tienen ese know-how y que son capaces, digamos, de aplicarlo en el sector en el que estamos. En las actuales misiones espaciales nosotros colaboramos de diferentes maneras. O sea, tenemos muchos subsistemas que llevamos a dichas misiones. Sistemas de despliegue de los paneles solares para conseguir que un satélite tenga la energía suficiente como para que la carga que lleva haga su trabajo. Y también, bueno, subsistemas de refrigeración para evitar que se recalienten los equipos y que se mantenga toda una temperatura de funcionamiento que sea la óptima. Pensar que al final los sistemas de refrigeración en un satélite que está más, mucho más cerca del sol son prácticamente 100 veces más importantes que los sistemas de refrigeración que llevamos en cualquiera de nuestros automóviles. La verdad es que la pasión por la tecnología, digamos, nos puede en este sentido. Somos un poquito, diría yo, yonkis de la tecnología en el sentido de que, bueno, estamos tocando robótica, estamos tocando inteligencia artificial, por supuesto, estamos tocando computación cuántica, tocamos tecnologías médicas para desarrollar nuevas moléculas para luchar contra la ELA, por ejemplo. La verdad es que no hay prácticamente ningún sector que no nos apasione. En robótica está la fabricación de un motor que simula, digamos, perfectamente el movimiento de un músculo, ¿vale? No tanto en flexión como en extensión, ¿vale? Con la misma suavidad, mucho más allá de los robots actuales, ¿no? De los autómatas actuales. Tenemos en inteligencia artificial, tenemos un proyecto que sobre todo está sirviendo para crear espacios virtuales en comunicación, en cine, en audiovisual, ¿de acuerdo? Que va a permitir tener todos los escenarios que nos podamos imaginar enlatados y listos para poder grabar en un entorno digital en tres dimensiones, ¿no? Con una calidad, pues igual que si fueras a grabar en exteriores, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos, estamos desarrollando moléculas para luchar contra la ELA. Bueno, la verdad es que hay infinidad de proyectos que están ahora mismo en marcha. Vivimos una época en que la mayor de las batallas es la batalla por el talento, ¿vale? Lo encontramos por todo el mundo, ¿vale? La verdad es que el centro de investigación y todas las colaboraciones que tiene el centro de investigación con centros de referencia de todo el mundo es un buen caladero para ir a pescar talento que se quiera venir a trabajar con nosotros, que le atraiga la idea de una empresa como Arquimia, joven, muy dinámica, que va a una velocidad vertiginosa. Y, bueno, al final se busca en casi todas las disciplinas físicas, matemáticas, pero también biología, geología, todas las disciplinas un poco técnicas, se busca, digamos, talento en todo el mundo. Es verdad que hay mucho talento español que de repente dice, ah, pues si hay una compañía de este corte y yo me puedo volver a España a hacer investigación, ¿vale? Me puedo volver a España a hacer lo que me gusta, pues perfectamente Arquimia es el sitio, ¿no? Donde volverte. Un partner financiero para nosotros es crítico y es crítico un partner financiero que entienda lo que son las empresas tecnológicas de alto potencial de crecimiento. Tú vas a, si tú coges un partner financiero tradicional, lo primero que me va a pedir va a ser el balance del año pasado. Nosotros hemos salido en el Financial Times como de las empresas de más crecimiento en los últimos tres años consecutivamente entre las 100 empresas de mayor crecimiento. Quiero decir que estamos creciendo a dos dígitos, ¿vale? Y el primero nunca son uno, crecemos al 30, al 40% cada año. Si un partner financiero me pide, me va a financiar con respecto al balance del año anterior, ¿de acuerdo? No me está financiando las necesidades del año en el que estoy, ni siquiera del año el siguiente, ¿no? Entonces tiene que comprender muy bien, digamos, cuál es la dinámica de estas compañías y que esa velocidad de crecimiento requiere ese acercamiento y ese pregúntame más del futuro, ¿de acuerdo? No me preguntes tanto de lo que he hecho hasta ahora. Trabajar con organismos internacionales, ¿no? Como la NASA y la Agencia Europea Espacial, tiene la principal dificultad, digamos, de la calidad, de la exigencia tecnológica que requieren. O sea, efectivamente tienes que estar en el estado del arte como para poder acceder a dichos mercados. Entonces, bueno, es ser meticuloso, es ser riguroso, es haber hecho las cosas bien. Requieren una alta precisión y una alta, digamos, cualificación de los sistemas de control de calidad y de gestión de la fabricación que se tienen en España. Gracias. 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 Gracias.